Hola, ¿cómo están? Soy Aome Higurashi y quiero mandar un saludo a todos los suscriptores de Pokédra. Ah, y me gustaría decirles que no me gusta que me llamen la reencarnación de Kikyo. Yo soy mejor sacerdotisa. Es más, Inuyasha, ¡abajo! Hola, soy Lish. Y ahora amigos, como verán el día de hoy, les traigo un nuevo video, esta vez hablando sobre el capítulo 15 de Hanyo no Yashahime, que sinceramente considero que es uno de los mejores capítulos debido a que ya se nos revela por fin qué es lo que sucedió con Inuyasha, Aome y Seshomaru. Y sí, la verdad, faltan ciertos detalles que revelar, pero prácticamente la mayor parte de la historia ya se nos dijo, por lo que en este video vamos a hablar sobre eso. Y bueno, ahora sí, ya sin nada más por añadir, comencemos una vez con la review, quien nos narrará la historia de este capítulo es Riku, el cual nos dice que esta historia sucedió hace 18 años, en donde vemos cómo es que Hosenki ya logró crear una nueva perla, y primero que nada se la muestra a Riku, revelándonos así que logró crearla en 4 años, a pesar de que normalmente se crea en 100. Me parece algo exagerado el tiempo, pero aún así es interesante. Por otra parte nos aumentan que Riku es aquel que poseía el labial de Sayoi, exactamente la esposa de Inu Taisho, provocando así que este labial junto a la perla se los regrese a Hosenki y le diga que se los vaya a dejar a Inuyasha. Y es así como una vez que Hosenki llega con Inuyasha, y es así como a petición de este, Inuyasha le muestra el ataque de los diamantes de colmillo de acero para que así le entregue la perla y el labial. Claramente esto provoca que destruya parte de la casa, y por fin tenemos esta icónica frase de Inuyasha abajo, que hace mucho tiempo que no teníamos. Y se nos revela que sí, este labial de Isayoi es exactamente el mismo que le dio Inuyasha anteriormente a Kikyo, ya que de alguna forma Riku logró encontrarlo. Además también se nos revela que para este punto Aome ya está embarazada, y sí justamente la primera parte del capítulo transcurre en el nacimiento de las gemelas, por lo que sí técnicamente las gemelas son mayores a Moroha, al menos por algunos meses. Y es así como Aome termina encontrándose con Riku, ya que ésta planeaba ir junto a Rin. Y algo que me gustó mucho de la aparición de Riku es que él menciona que las historias de Aome y la perla de Shikon se hicieron muy famosas, y es por esa razón que él la conoce. Y de hecho yo había comentado esto, que Aome hizo bastantes cosas como sacerdotisa para que la conocieran de cierta manera. Y es así como Riku le cuenta una historia, el cual le dice que hace mucho tiempo había pasado un meteorito, y cada vez que pasa trozos de él caen en la tierra, y debido a que hace muchos años los humanos se encontraban en guerra, la población de demonios aumentó, provocando que dos demonios reinaran sobre estos, los cuales son Inutaisho y Kirinmaru. Además se nos dice que para detener estas partes del meteorito, ambos se unieron, y es así como pudieron acabar con este. Es por esa razón que Riku le dice a Aome que ya que no está ni Inutaisho ni Kirinmaru, ya que él se encuentra en un gran letargo, tienen que unir fuerzas Seishomaru e Inuyasha para poder destruir al meteorito que va a caer en esas fechas. Además se nos dice que la razón por la que no pueden despertar a Kirinmaru es que él matará a cualquier Hanyo, ya que sabemos de la profecía que le pusieron. Es por esa razón que solamente Seishomaru e Inuyasha son los únicos que pueden detenerlo. Y es así como ahora pasamos a una escena en donde vemos a Seishomaru, el cual se encuentra directamente con Zero, y esta al encontrarse con él le reclama debido a que va a tener hijas Hanyo, y que claramente Kirinmaru estaría muy molesto por esto, ya que Seishomaru sabe de la profecía. Por otra parte, al tener esta plática con Zero, Seishomaru menciona que acaso no es ella la que quiere ver muertas a sus hijas, lo cual nos hace enfocarnos en que tal vez Zero podría ser la principal villana de Hanyo no Yashahime, y que tal vez de cierta forma ella es la que se está encargando de manipular a Kirinmaru. Pero continuando con la historia de este cap, por fin tenemos a Rin con las gemelas, y que sí, precisamente fue Rin la que les puso el nombre de Towa y Setsuna. Y es así como llega Seishomaru, el cual sin decir prácticamente nada se lleva a ambas gemelas, y tal como nos dijo Kaede, él dice llevárselas para un rito de valentía y cobardía, por lo cual reconozco la razón por la que Kaede duda de Seishomaru. Y algo que me parece interesante es que Seishomaru prácticamente no se despide de Rin después de irse con las gemelas aquí, y de hecho una vez que se va, es Rin la que dice que tiene fe en él, ya que prácticamente confía plenamente en lo que vaya a hacer. Pero ya que antes de irse con Seishomaru, le dice a Ome que escriba la ubicación de donde se tienen que reunir para destruir a los meteoritos. Y ahora sí seguimos a Seishomaru, el cual termina por encontrarse con la líder de los demonios Ka, Yoka, la cual intenta atacar a Seishomaru, pero rápidamente este corta sus dos brazos, obteniendo de esta forma las dos perlas arcoiris. La verdad pensé que sería un poco más elaborado el cómo las obtiene, por lo que sinceramente me dio algo de risa esta escena. Además de que de cierta manera se ve algo conveniente que así sea como las obtiene. Pero bueno, cuando él las toma se nos dice que son lágrimas de Zero, y justamente esto forma un lazo con lo que nos dijo anteriormente Zero, y esto no lo había mencionado, ya que ella nos dice que Inutaiso la humillaba, por lo que esto podría tener conexión con las perlas arcoiris, ya que se nos dice que son sus lágrimas. Y bueno, para esto tengo una teoría algo loca. Como vemos Zero tiene algo de parecido con Irasue, por lo que técnicamente podrían ser familiares. Y tal vez por medio de esto podríamos suponer que Inutaiso eligió a Irasue para casarse con ella, rechazando de esta forma a Zero. Y que tal vez esa es la razón por la que la humilló. Pero bueno, es una teoría así que déjenme las suyas en los comentarios. Pero bueno, ahora sí, continuando con la historia, Seshomaru deja a las gemelas. Y es aquí en donde vemos cómo es que Yaken forma una barrera para protegerlas, diciéndonos que más tarde él se encargará de llevar a Rin. Además de que antes de irse, Seshomaru les pone a sus hijas las perlas arcoiris que obtuvo de Yoka. Y es así que por medio de esta barrera, Yoka deja de sentir la presencia de las gemelas, informándole de esto a Zero. Además de que Yoka, debido a que es derrotada por Seshomaru, se nos revela por fin la razón por la que ésta lo odiaba de cierta manera. Y ahora pasamos con el encuentro de Seshomaru e Inuyasha para que estos destrocen el meteorito. Además de que algo muy interesante es que el lugar en donde se encuentran es el templo de Irasue. Aunque curiosamente, justo cuando llegan, ella no se encuentra en el templo. No sé si se nos dará alguna especie de explicación del por qué no estaba ahí, o simplemente es para conveniencia del guión y que ellos no se tengan que encontrar con ella. Y es así como vemos el ataque colaborativo de estos dos demonios, en el cual Seshomaru da un ataque primero hacia el meteorito, provocando que éste se parta en dos. Y por último, Inuyasha termina desapareciendo éste por medio de la luna infernal. Y ahora llegamos con una de las presentaciones más importantes, la cual es la de Kirinmaru, ya que éste por fin ha despertado. Además de que Zero se encarga de informarle a éste que Seshomaru tuvo hijas Hanyo. Además de que Inutaisho también tuvo un hijo Hanyo, y éste tuvo a una hija Shi Hanyo. Por lo que la profecía que les dejó la perra de Sheikon antes de desaparecer se ha hecho verdad, ya que justamente Inutaisho fue el que provocó todo esto. Y la profecía que les dejó la perra de Sheikon era que Kirinmaru sería derrotado por algo que no es ni humano ni demonio, además de que es un ente imposible que puede atravesar el tiempo. Esto nos dejaría con la posibilidad de que tal vez fuera Togua la que derrotaría a Seshomaru. Pero hay algo muy importante, y que antes ya habíamos mencionado, y es que Moroha corresponde perfectamente a esto, debido a que se nos dice que es un ente imposible que puede atravesar el tiempo. Y como sabemos, Moroha es la hija de alguien que viene del futuro con alguien del pasado, provocando que ella sea de ambas eras. Lo cual nos daría pistas de que tal vez sea justamente ella la que se encargue de derrotar a Kirinmaru. Y mientras ella se encuentra informándole de esta situación, llega por fin Seshomaru, el cual parece ser que se va a aliar con Kirinmaru, pero algo que se me hace interesante es que muchos decían que tal vez para esta unión iban a manipular de cierta manera a Seshomaru. Pero ya no se nos muestra si hubo tal acto, ya que técnicamente Kirinmaru no lo manipuló, debido a que él acababa de despertar. Por otra parte, para este punto, no sabemos qué es lo que le ocurrió a Rin, lo cual pudo ser la razón para que Seshomaru decidiera apoyar a Kirinmaru. Y es así como se nos muestra la escena del flashback de Moroha, en donde vemos el combate de Inuyasha y Aome versus Seshomaru y Kirinmaru. La verdad creí que este combate duraría un poco más, pero tan pronto como empieza termina, ya que con un ataque muy rápido, Seshomaru logra quitarle la nueva perla a Inuyasha de su ojo, provocando que con esta lo selle en la tumba de su padre. Y de esta manera logra salvarlos. Y algo muy importante de esta escena es que se nos muestra cómo es que Riku estaba involucrado con todo esto, ya que precisamente él se encontraba observando todo esto desde las sombras. Y ahora sí pasamos con una de las cosas más importantes. ¿Quién fue el que terminó cuidando a Moroha? Y precisamente sí fue el clan de los lobos. Ya se había teorizado debido a que la ropa del maestro que se nos había mostrado de Moroha se parecía mucho a la del clan de los lobos. Y es aquí en donde se nos confirma. Además de que parece ser que Hanyo no Yashahime si va a tomar a Ayame como canon, lo cual nos lleva a que tal vez pueda existir algún hijo de Koga el cual pueda ser ship de Moroha. Pero bueno, eso ya se verá más adelante. Además de que se me hace muy lógico que Hashi haya decidido entregarle a Moroha al clan de los lobos, ya que ahí de cierta forma estaría segura. Aunque de todas formas es algo raro que Moroha no sepa todo sobre sus padres, ya que pienso que Koga tal vez se hubiera encargado de contarles algo sobre ellos. O tal vez los celos no lo dejaron, pero bueno, no lo sé. Aunque también otra teoría que se me acaba de ocurrir es que tal vez Koga haya decidido decirle a la maestra de Moroha que se la llevara tan pronto como pudiera para que viviera apartada y así no encontraran a Moroha. Y tal vez la maestra, al no estar tan relacionada con Inuyasha y Aome, no logró contarle tanto sobre sus padres a Moroha. Y que sea esa la razón por la cual no sabe mucho. Después de esto, llegamos a otro momento que ya se nos había mostrado, el cual es como Zero logra encontrar a las hijas de Seshomaru, provocando un incendio en el bosque. Lo cual de la misma manera causa que estas dos se separen y que Towa termine viajando a la era moderna, tal como ya lo habíamos visto, dándonos por fin la unión de todos estos sucesos. Por otra parte, para finalizar el capítulo, como recordarán, Riku es el que nos estaba narrando toda esta historia. Y algo interesante es que rompe la cuarta pared debido a que habla directamente con el espectador, diciéndole que no se apresure, ya que es de mala educación. Y es así como acaba este episodio. Pero ahora continuemos con el avance, en donde ya vamos a ver mejor la relación de Moroha y su maestra. Ya que como comenté hasta ahora, se sabe muy poco, pero por fin se nos reveló que está relacionada con el clan de los lobos. Lo cual me hace pensar si tal vez, Koga logre salir en este episodio. Pero bueno, eso ya se verá después. Pero lo importante de esto, es que parece ser que la maestra estaba entrenando muy fuertemente a Moroha. Tanto que la arrojó a un lugar en el cual tenía el 50 de posibilidades de sobrevivir. Viendo así lo dura que es este personaje. Además de que se nos muestra cómo es que la decisión de dejar a su maestra fue la de Moroha. Y que al parecer no fue directamente la maestra quien la abandonó. Pero pasando al presente, vemos cómo es que la maestra se encuentra con Contón. Y de alguna forma parece que van a ser una alianza. Ya que para las tomas finales de este capítulo, vemos cómo es que Moroha va a enfrentar a su maestra. Pero bueno, más que nada eso es lo que se nos muestra en este avance. Por lo que ya quiero ver este capítulo 16. Pero bueno, ahora voy a dar una pequeña opinión que tuve sobre el capítulo en sí. Y primero que nada, vi a muchos diciendo que qué bueno que Seshomaru salvó a Inuyasha y a Ome. Ya que de esta forma se nos demuestra que él no es malvado y que tuvo un plan para salvarlos. Pero lo que yo opino aquí es que debería de haber sido un plan bastante malo. O al menos esto es lo que podemos analizar hasta el momento. Aparte de esta forma, se paró por muchos años a Inuyasha de su hija. Lo cual la verdad es que sigue siendo muy triste. Por otra parte, hablando precisamente sobre esto, Aome no era directamente un objetivo de Kirinmaru. Por lo cual, si lo hubiera pensado un poco mejor, pudo haber encerrado solamente a Inuyasha, dejando a Aome libre para que pudiera cuidar a Moroha. Ya que hasta donde sabemos, Moroha se la pasó huyendo y sí, tal vez su maestra estuvo con ella, pero Aome pudo haber intervenido en ese momento. Aunque claramente no pudo debido a que estaba sellada. Por otra parte, ahora hablando del evento de las gemelas. Ahí podría haber una especie de justificación extra debido a que hay un evento que no se nos muestra. Ya que Jaquen cuando hace la barrera, dice que va a traer a Rin ahí. Pero al final de cuentas, sabemos que Rin nunca llegó. Por lo que tuvo que haber algo que impidiera que Jaquen cumpliera su misión. Por otra parte, Jaquen también menciona que él se va a encargar de criar a Towa y a Setsuna. Pero como sabemos hasta el momento, parece ser que ellas no fueron criadas directamente por alguien. Aunque eso sí conocían sus nombres, que son Towa y Setsuna. Por lo que puede que en un principio Jaquen sí las cuidó, pero de ahí por alguna razón desapareció. Ya que cuando Zero quema el bosque, no hay rastro de Jaquen por ahí. A pesar de que este sí se encontraba cuando sellan a Inuyasha ya Aome. Por lo cual, recemos porque él sí siga vivo. Pero bueno, esto es todo lo que tengo que decir respecto al capítulo. Ustedes déjenme en los comentarios qué les pareció a Stace y si tienen alguna teoría respecto a lo que le sucedió a Rin. Pero bueno, si les gustó, denle like y suscríbanse si no lo están para seguir teniendo videos como este. Y antes de despedirme, muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a Y ahora sí, ya sin nada más por añadir, bye bye. ¡Gracias por ver el video!